Luis Carlos Barrantes anotó el segundo gol del Municipal Pérez Celedón contra Herediano. El tanto tuvo una dedicatoria muy especial de parte del volante de 25 años. Contentísimos, más que todo mi papá. Estaba cumpliendo años ayer, estaba en el estadio él. Venía de una operación hace 15 días y ayer viví ese gol contra Heredia, como el partido, porque el partido fue redondo por todo lado. Y para mí, haber metido ese gol fue importantísimo y para mi familia fue como lo mejor. Ni mi papá estaba que no se cambiaba ni por nadie. Y el gol fue dedicado a él por el cumpleaños y por la operación que estaba pasando ahorita. Nació en una comunidad que está a una hora y media del centro de San Isidro del General. Nací en el Águila de Pejivalle, Pérez Celedón. Hay un pueblo pequeño ahí, bonito, futbolero. Ahí siempre he ido a equipos de fútbol. Su paso por el fútbol lo comenzó en el recordado Brujas FC. Mis ligas menores en Brujas, cuatro años. Me salió una oportunidad de irme a estudiar y a jugar ahí a Brujas. Estuve cuatro años y en eso, cuando recién cumplió 20, llegó Mauricio Wright aquí a Pérez. Y él ya me dio, me conocí ahí con Hugo Villegas. Y en eso me salió la oportunidad de venirme para acá, a primera. Estuve cuatro años. Después tuve un año ahí que problemas con el entrenador, con el mismo Mauricio, que fue el que me trajo a primera. Digo que no contaba conmigo y respeté decisiones. Ese año jugué seis meses en Aspuma. Y estos seis meses atrás no, me quedé sin equipo. Ilegalmente creí que no iba a volver a jugar. Y en eso hablé con Juan Luis otra vez cuando lo echaron a él. Y me dio la oportunidad y con el profe me ha estado yendo muy bien, la pura verdad. Su futuro lo tiene claro. Metas trazadas que espera cumplir muy pronto. Selección, equipo grande, porque en un tiempo tuve una oportunidad en un equipo grande. Cosas que se dieron ahí, cosas directivas. En ese tiempo tenía contrato ahí, pero como yo siempre he dicho a mi papá, las cosas pasan por algo. En ese momento no se dio. Un gol valioso, un gol que colaboró para los tres puntos que el Pérez Celedón le sacó al herediano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!